Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Traeger College. Este es el informe diario para el día martes 22 de diciembre de 2009. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.4301 en este momento, con una tendencia que en el gráfico de hoy parece estar ya parada por un 61.8% del último movimiento bajista que se inició en 1.3747 y que tuvo su máximo, en el que por ahora ha sido el máximo del año, no parece que esta tendencia vaya a cambiar, en 1.5142. También es para tener en cuenta que si uno lleva ese mínimo trasladado un poquito más abajo, tal vez no del todo bien trazado Fibonacci porque ya ha sido corregido este movimiento alcista y una de las teorías de Fibonacci justamente indica que hay que marcar algún mínimo considerable que no haya sido corregido por uno de sus ratios, pero igual vale la pena tomar el mínimo anterior con más considerable 1.2884 y que llevado hasta el máximo mencionado 1.5145, fíjese cómo toca justamente el 78.2%, o sea que esto es un soporte importante, 1.42880, pero que sin embargo lo ha podido vencer muy momentáneamente en las últimas horas, ya había sucedido hoy viernes y volvió a pasar esto el día lunes. Vamos a ver cómo pinta el gráfico de una hora, el gráfico de cuatro horas en primer lugar, el gráfico de cuatro horas con un 3.414301, insistimos, tiene una ligera tendencia alcista. Esto basado en algunos indicadores como los estocásticos y con objetivos en 1.4365, 1.4370 y 1.4410 y donde hay alguna línea de velocidad que es posible trazar desde los últimos máximos descendentes, tal vez hay otra línea más cercana, que ahí la estaría quebrando en esta última vera, pero que realmente no alcanza a ser una tendencia por este mismo motivo, tiene muchos objetivos, muchos obstáculos al euro por del ser, si es que quiere recuperar posiciones. En dirección a la baja, los soportes más inmediatos se ubican en 1.4280, justamente mínimo de la semana pasada y de esta semana también, y, o mejor dicho, el 38.2% de este movimiento que marcábamos antes, y 1.4260, sí, esta vez el mínimo de la semana pasada y de lo que va de esta semana. Por debajo de esos niveles, 1.4230 va a ser el siguiente objetivo. Está muy bajista en el gráfico de 4 horas, por eso es que dos indicadores, si bien marca un movimiento alcista, la curva de precios realmente todavía no alcanza como para observar un movimiento de esa naturaleza por lo menos importante, por lo menos que justifique un cambio de tendencia de corto plazo. En cuanto a la libra esterlina, frente al euro está cotizando a 1.60.09 en estos momentos, con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, algunos indicadores que muestran lo contrario, por lo menos quisieran mostrar que puede haber un cambio de tendencia en las próximas horas. En nuestra opinión esto no va a suceder, tiene objetivos en 1.5985 en primer término, 1.5945 en segundo término para la actividad del día, muy cerca del primer soporte ya mencionado, más abajo 1.5920 es el objetivo a tener en cuenta. En la dirección alcista, 1.6050, 1.61, 1.6145. Vamos a ver qué sucede en el gráfico diario. Acá también hay un movimiento que vamos a trazarlo nuevamente. Vamos a dejar nuestro gráfico limpio y lo trazaremos en el gráfico de un día, desde el último mínimo considerable hasta el máximo más importante que presenta. Estamos en un 76.4%. Este 76.4% es 59.80, que es un precio que habíamos trazado hace unos cuantos días para aquellos lectores o aquellos oyentes que nos siguen todos los días, que coincidía con una figura de continuación de tendencia de muy corto plazo en el gráfico diario y que tenía como objetivo justamente 1.5980. Estuvo muy cerquita de llegar hasta ahí, 1.5994, podríamos considerar que ya cumplía esa figura. En cuanto al valor del yen, el yen cayendo nuevamente, 91.33 en estos momentos, con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas ya un poco sobrecomprado, que teniendo en cuenta que viene subiendo el precio del par hace bastantes días, hace unos cuantos días, y así, los objetivos que tienen por encima de este nivel son 91.90, 92.35. Esto basado en los últimos máximos, por precio aquí bastante lejos, por lo menos hasta mediados de octubre, fines de octubre, para buscar el primer o el segundo objetivo del que mencionamos, 92.35 máximo del día 27 de octubre pasado. En dirección a la baja, 90.90 y 90.20 son los soportes para tener en cuenta con una parada intermedia en 90.40. El petróleo muy estable, cotizando a 73.34 en estos momentos, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas en función de lo que nos marcan los indicadores estocásticos, pero sin una tendencia clara de acuerdo a la curva de precios, muy lateralizada en estos últimos 3 o 4 días, con algunos gaps que lentamente va cubriendo y con objetivos a la baja en 72.90, 72.40 y objetivos alcistas en 74 y 74.60. El dólar canadiense está cotizando a 1.0555 en estos momentos 54, en estos momentos con tendencia también bajista, perdón, en el gráfico de 4 horas, poco lateralizado también en los últimos días, en los últimos días sin una tendencia del todo clara, pero con tendencia para las próximas horas a la baja. El primer soporte se ubica en 1.0535, 1.0530, seguido de 1.0495, 1.055, también con una serie de mínimos consecutivos que realmente ameritan ser marcados como soporte. Más abajo 1.0460 y en dirección alcista 1.0590, 1.0615 y 1.0635, 1.0640 son los objetivos para considerar. El oro muy abajo, 1.094.96 en estos momentos, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Se está haciendo ese famoso escalonamiento del cual siempre hablamos, un poco más lateral, un poco más atenuado que en el caso del euro, la libra, cuando cayendo en estos últimos días, pero realmente con tendencia bajista. Si esto continúa, el segundo objetivo que tiene para hoy, o el primero de ellos, perdón, es 1.085, seguido de 1.078 dólares. Por debajo de 1.078 dólares, cuidado, porque ahí sí cambia la tendencia de mediano plazo del oro y puede llevar, inclusive, a que el dólar pueda recuperar posiciones mucho más velozmente que lo que lo viene haciendo. En dirección alcista, 1.103.30, 1.119 son las zonas de resistencia. Finalmente, el dólar australiano está cotizando 0.8799, 0.88, con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, guiado por una línea directriz. Este gráfico de 4 horas a la baja, por supuesto, y con soportes en las zonas de 0.8760, 0.8720, y objetivos alcistas, para lo cual debería quebrarse a esta línea de tendencia y cambiar la dirección del par en las próximas horas en 0.8840, 0.8875. Para que esto suceda, bueno, además deberían coincidir una serie de indicadores que por ahora no están dando señales, que son los estocásticos. La zona de RSI en sobreventa, saliendo de esa por lo menos y apuntando a la zona del 50%, y Momentum, bueno, que en este caso no aplica por lo menos para un cambio de tendencia, dado que está todavía por debajo de su línea de 100, y debería cruzar con mucha fuerza esa línea, a la vez que la curva de precios debería quebrar la media móvil simple de 20 periodos, cosa que por el momento no parece demasiado obvia. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y nos vemos mañana miércoles.